Bonito jueves estén teniendo todos ustedes que amarecen con nosotros desde bien temprano aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, como siempre me es un enorme placer poder saludarlo. Si en estos momentos usted está desayunando o tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñeme a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En noroeste del país, Tijuana, alcancemos una máxima de 25 grados, mínima de 16. Para La Paz, la máxima será de 35, mínima de 24. Mazatlán, llegamos a los 29, mínima de 25 grados. Chihuahua, máxima de 32, mínima de 19. En Guadalajara, vamos de los 16 a 27 grados. Para Monterrey, máxima de 31, mínima de 23 grados. San Luis Potosí, 24 y 15. En Jalapa, llegamos a los 25, mínima de 17. Puebla y Ciudad de México, máxima de 24 grados, mínima de 14 y 15. Oaxaca, llegamos a los 27, mínima de 17. En Campeche, máxima de 33, mínima de 25 grados. Tamaulipas, Tampico y la zona conurbana, máxima de 30 grados, mínima de 26. Ciudad Mante, llegamos a los 33, mínima de 24. Para Ciudad Victoria, máxima de 31, mínima de 23. Soto de la Marina, 33 grados como máxima, 25 como mínima. Matamoros, 34 como máxima, 24 como mínima. Mínima de 23 para Reynosa, Nuevo Laredo, llegamos a los 37, mínima de 24 grados. Aldama y González, la máxima estaría de 31 a 32, la mínima de 25 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valles, máxima de 32, mínima de 24. Ébano, llegamos a los 32 grados, mínima de 25, también 32 y 25 grados igualmente. En Tamazopo, máxima de 30, mínima de 23. Y para Gilito, la vamos de los 22 a 27 grados. Para Veracruz, en Pánuco, máxima de 32, mínima de 25 grados. Osuluama, llegamos a los 31, mínima de 24. Pueblo Viejo, 29 y 26. Tampico Alto, máxima de 30, mínima de 26 grados. Y para Tempoal, máxima de 32, mínima de 25 grados. Para los próximos días, hoy jueves, no descartamos la prioridad de lluvias o chubascos a lo largo de este día. Mismas condiciones para el viernes, y si todo parece indicar que así nos mantenemos con actividad de lluvia todo el fin de semana, para el viernes, máxima de 31, mínima de 26, sábado 29 y 25 grados. Y para el domingo, la mínima solo varía a 26 grados. La humedad que tenemos en estos momentos está en un 91%. Presión barométrica, 1,009 milibares. Viento de componente norte puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 19 minutos. Temperatura que estuvo a mantener para esta mañana es de 26 grados. El aterrecer lo esperamos a las 19 horas con 35 minutos. Temperatura para la tarde de 30 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Aquí en la primera hora de su noticiero Contraste. No le voy a cambiar que yo regreso con más información. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Yo soy Sofía Bueta, me da gusto saludarlo nuevamente. Y si ahora sí, usted ya está desayunando o tiene cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñenme a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana alcanzamos una máxima de 25 a 26 grados, mínima de 16. Para La Paz, máxima de 35, mínima de 24. Chihuahua, 32 y 19. Para Mazatlán, máxima de 29 grados, mínima de 25. Y Guadalajara, la mínima es de 16, máxima de 27 grados. Para Monterrey, máxima de 31, mínima de 23 grados. San Luis Potosí, 24 y 15. Jalapa, 25 y 17. Para Puebla y la Ciudad de México, la máxima será de 34, mínima de 14 y 15 grados. Oaxaca, llegamos a los 27, mínima de 17 grados. Y para Campeche, máxima de 33, la mínima es de 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbana, máxima de 30 grados, mínima de 26. Ciudad Mante, llegamos a los 33, mínima de 24. Ciudad Victoria, 31 y 23. Soto La Marina, máxima de 33 grados, mínima de 25. Para Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, la mínima es de 24 grados. La máxima va de los 34 a 37. En Aldama, llegamos a los 31, mínima de 25, mínima de 25. Mínima de 25, mínima de 25. San Luis Potosí, en Ciudad Valle, llegamos a los 32, mínima de 24. Ébano, 32 y 25, mínimas condiciones para Tamuí. Tamazopo, llegamos a los 30, mínima de 23. Y Gilitra, máxima de 27, mínima de 22 grados. Para Panuco, máxima de hoy de 32, mínima de 25 grados. Usulama, 31 y 24 grados. Pueblo Viejo, 29 y 26, mínimas temperaturas para Tampico Alto. Y en Tempual, máxima de 32, mínima de 25 grados. Próximos días. Como podemos ver, todo parece indicar hasta el momento que todo el fin de semana vamos a tener actividad de lluvias a manera aislada o también presentándolo en forma de chubascos. Para mañana viernes, máxima de 31, mínima de 26 grados. Sábado, 29 y 25. Y para el día domingo, la mínima solo varía a 26 grados. La humedad que tenemos en estos momentos es de un 91%, presión barométrica, 1,009 milibares. Viento del componente norte puede alcanzar rachas de 6 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer, lo vimos en punto de las 7 con 19 minutos. Temperatura que estamos en tener para esta mañana es de 26 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 35 minutos. Temperatura para esta tarde de 30, la sensación térmica puede ser aún mayor. Y a la nochecer nos encontraremos en 29 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión del noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, le deseo que tenga un excelente jueves y nos vemos a la próxima.